Biden bajo presión para que publique el expediente de Alex Zapp. Los documentos en manos del Departamento de Justicia contienen entrevistas, grabaciones y todo en lo que se sustentaron los tribunales para procesar al hombre señalado como testa perro de Nicolás Maduro por Oriana Rivas. Aunque el dictador venezolano Nicolás Maduro consiguió la liberación de Alex Zapp, señalado como su principal testa perro y por haber lavado unos 350 millones de dólares del estado venezolano. Desde el Congreso, Estados Unidos no están dispuestos a olvidar la turbia trama de corrupción que rodea al colombiano y por el cual fue procesado en ese país. Por eso, un grupo de republicanos del Senado envió una carta al fiscal general Merrick Garand para que el Departamento de Justicia publique su expediente de investigación. Ellos dicen que el gobierno de Estados Unidos cero el caso contra Alex Zapp cuando el presidente Biden perdonó sus crímenes. Por ende, no hay base para ocultar las pruebas al público estadounidense, indica la carta citada por Associated Press. Los senadores están en lo cierto, considerando que la administración Biden ha sido sumiso con la dictadura venezolana con la liberación de los sobrinos de Silvia Flores en el año 2022, a pesar de estar condenados por delitos de narcotráfico, así como con el relajamiento de sanciones al gas y al petróleo. De manera que tener acceso a ese expediente da más luz sobre qué tan profundos fueron los crímenes cometidos por Zapp y de qué manera actuaron las instituciones estadounidenses. De por sí, el hombre que hoy camina libre por las calles de Venezuela envió 12,6 millones de dólares a la DEA entre 2018 y 2019 como parte de un acuerdo de cooperación. Pone en fecha límite al fiscal general. Entre los firmantes del texto están el senador y miembro del Comité Judicial Chuck Gasley, sumólogo e integrante del Comité de Relaciones Exteriores Jim Rich y el vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia Marco Rubio. La historia deberá recordarlo como un depredador de personas vulnerables, afirman haciendo referencia a Alex Sack. Los documentos en manos del Departamento de Justicia tienen entrevistas, grabaciones y todo en lo que se sustentaron los tribunales para procesar a Sack, cuya liberación no hubiera ocurrido si la administración Biden mantenía una posición firme frente al régimen venezolano. Sin embargo, se dio para recibir a cambio 10 estadounidenses presos en el país latinoamericano, además de permitir nuevamente la entrada del petróleo venezolano al mercado internacional, en medio de una necesidad urgente de regularlo ante situaciones como la guerra en Ucrania y el conflicto en el Mar Rojo, a raíz de la guerra entre Israel y Hamas. No hay hasta ahora respuesta del Departamento de Justicia ante esta petición, para conocer detalles sobre el juicio contra Sack. Sin embargo, los senadores pusieron como fecha límite el próximo 7 de febrero.